Música Bueno, seguimos conociendo la distribuidora Los Gauchos Bueno, Gabriel nos contaba recién como iniciaba el proceso productivo que terminaba con los trabajadores cortando a mano también el producto y cómo sigue, porque ahora nos corrimos un poquito del lugar Nos corrimos un poquito del lugar, vinimos a la parte de lo que es envasado envasado al vacío principalmente que el proceso continúa después de darle un poco de frío al producto para que al envasarse no se rompa la tripa y no llegue el producto que el producto llegue en óptimas condiciones al cliente el primer paso que se hace es embolsa y se etiqueta, se rotula cada producto después tenemos dos máquinas envasadoras al vacío se envasa al vacío y una vez que está el producto envasado se pasa por una máquina, un tanque de termocontracción donde se contrae todo lo que es el envoltorio al producto, dándole una mejor vista, una mejor calidad en lo que es el envasado Bueno, recién veíamos ya los trabajadores que ya están terminando su turno por el horario que nos contás antes de pasar lo frío, ¿cuánto tiempo tiene que estar ahí en frío? y después, bueno, el tema de empaquetarlo todo, ¿cuánto tarda también aproximadamente? Nosotros generalmente, el sistema productivo que tenemos le damos aproximadamente dos horitas de frío para que pueda tener una consistencia el producto y no sufra daños ni rotura Y acá, en esta parte, ¿qué es lo que hace? Este tanque de termocontracción es con agua caliente, aproximadamente 89 grados se sumerge el producto envasado por dos segundos esos dos segundos que se sumerge, se contrae todo el excedente de bolsa dándole firmeza a la bolsa y dándole un buen terminado de producto para la comercialización Bien, ¿y estas bolsas? ¿Ustedes las compran acá? ¿También las mandan a pedir del norte? No, no, lamentablemente no compramos estas bolsas acá no hay fabricante, son bolsas importadas en realidad que las comercializa un proveedor en Buenos Aires son verdaderamente un poco más costosas pero el resultado es óptico Claro, ¿ustedes no han tenido quejas por ese lado, digamos? No, gracias a Dios no hemos tenido quejas en lo que es el envasado Y contanos un poco, bueno, ¿cómo es esa la relación con los clientes? ¿Es un contacto diario? ¿Es por ahí solo cuando se necesita, digamos, la compra? ¿Hay que estar un poco por ahí atento, digamos, al cliente? ¿Cómo es desde su parte? Mirá, te comento, al estar tanto tiempo en contacto con los clientes durante tantos años, ya se vuelve una amistad prácticamente con la mayoría de los clientes Gracias a Dios acá en Río Grande pasamos a visitarlo cada dos o tres días depende de la rutina y la continuidad que tenga el cliente La verdad que es muy buena la relación que tenemos es asidua y no hay ningún tipo de problema con los clientes En Ushuaia y Tolwin sí, vamos una sola vez por semana con logística propia, con vehículos propios todo en regla y la relación con el cliente de Ushuaia también es muy buena ¿Hace mucho tiempo están entrando en Ushuaia o no? Y aproximadamente 8 o 10 años que estamos yendo seguido todas las semanas, una vez por semana Y en tu caso, bueno, recién nos contabas, bueno, una de las primeras máquinas que la vemos acá a nuestro alrededor que, bueno, la compró tu papá, digamos, en el inicio, digamos, del negocio y hoy la vemos acá todavía, nos decía, yo jugaba con esta máquina que, por ahí, ¿qué recuerdos te trae, digamos, de esas primeras épocas? No, no, la verdad que esa máquina, esa más ahora el vacío mi viejo la compró cuando él inició para hacer el mismo sistema y después de un tiempo quedó, no obsoleta, pero quedó guardada llenándose de tierra y polvo hasta que un día la empezamos a reflotar de vuelta y nos dimos cuenta que hoy es una de las mejores máquinas que tenemos y los recuerdos son buenos yo me acuerdo de estar jugando en el otro depósito que teníamos en Hussein, yo iba prácticamente a jugar iba a pasar, comía sal, comía especies jugaba con las máquinas para mí era entretenido en aquella época era entretenido estar ahí adentro estar compartida con mi viejo y la verdad, muy lindos recuerdos tengo ¿Y qué significa por ahí un poco, bueno, seguir ese legado? ¿Qué te deja tu papá? Para mí es, verdaderamente es muy importante está bueno, o sea, haber continuado con el legado y poder devolverle a mi viejo todo lo que él nos dio cuando éramos chicos creo que es muy, muy satisfactorio La verdad que bueno, sí, una historia linda y bueno, para cerrarnos nos vamos a conocer ya lo último digamos, de acá de la distribuidora así que bueno, más que agradecidos también con esta recorrida muchas gracias No, gracias a ustedes Bueno, llegamos a la última parte de nuestra recorrida por la distribuidora Los Gauchos En este momento, bueno, Gabriel, ya hablamos de bastantes cosas Antes que nada, quería saber ustedes cómo hacen, por ahí para el que no conoce su producto cómo mostrárselo digo, utilizan redes sociales algo de ese estilo o se apuesta más al boca en boca por ahí? Apuntamos más al boca en boca Apuntamos más al boca en boca, no tanto las redes sociales sino lo que nos da un poco de confianza es la trayectoria y el boca en boca de los clientes Acá, bueno, vemos en la mesa bueno, todos los productos, digamos, ya terminados como para la muestra contanos un poco, bueno, qué estamos viendo y bueno, nombrá cada uno de lo que estamos ahí visualizando Bueno, en la mesa tenemos lo que es chorizos criollos tipo bombón lo que es toda la producción de chorizo con morrón chorizo con queso azul chorizo de puro cerdo salchicha parrillera chorizo criollo que sería la mezcla chorizo ahumado y sabor ahumado después tenemos lo que es la línea de salamines que vendría a ser la línea de secos chorizo colorado y longaniza calabresa Bien, ¿y cuál es por ahí un poco la especialidad de la casa desde que vivimos acá? La especialidad, especialidad es los embutidos lo que es secos no hace mucho tiempo lo empezamos a comercializar masivamente pero sabemos que tiene muy buena aceptación y nos vamos afianzando cada vez más en el mercado Bien, recién hablábamos, bueno que una de las particularidades ahora vemos, bueno, la bolsita con su presentación donde habíamos el etiquetado antes por ahí alguien iba y compraba su chorizo pero no sabían que eran de ustedes digamos, ¿pasaba un poco eso? Claro, pasaba eso queríamos diferenciarnos del resto y lo que se nos ocurrió era darle un packaging nuevo que en la isla prácticamente no se veía por eso implementamos lo que es envasado al vacío con el rótulo especificando cada producto y la marca la marca era lo que nosotros más queríamos sobresalir que eso nos favoreció a la hora de llegar bien a los super a los minimarkets y nos abrió un abanico en el mercado donde generalmente no estábamos acostumbrados a ingresar que son las despensas chicas los kioscos hoy cualquiera que tiene una heladera exhibidora puede comercializar el producto de los gauchos sin tener ningún tipo de problema es como si fuera que estuvieran vendiendo un paquete de salchicha no tiene contaminación no derrama sangre no está probado por dramaturgía por fiscalización sanitaria no tiene ningún tipo de problema como para poder comercializarlo Bien y en el caso de los ecos ¿cómo es el proceso? digamos ustedes los piden y viene bueno recién veíamos hay una cámara los tienen varios días igual como es Exacto el proceso en sí es el mismo lo único que se diferencia es el proceso de secado el proceso de secado tarda aproximadamente 15 y 20 días con una temperatura y una humedad controlada controlada por nosotros mismos que se encuentran en dos cámaras separadas y una vez que está el proceso complementado ya pasa la venta Si hay un un kiosquito una despensa algo del otro lado mirando ¿por qué le recomendarías bueno adquirir alguno de estos productos para bueno para sus clientes? Primero porque es producto local es producto hecho en casa como decimos siempre hecho acá y verdaderamente el producto es bueno y nos marca la la confianza en los 25 años de trayectoria que tenemos Bien ¿y qué expectativas se tienen para bueno este nuevo año que va a empezar ahora en unos meses? Y la expectativa esperemos por lo menos mantener la productividad que tenemos teniendo hoy en día y si se puede crecer un poquito mejor siempre todos los clientes nuevos son bien recibidos y siempre los tratamos de la misma manera que tratamos a cualquier otro así que cualquiera que tenga su comercio y quiera comercializarlo puede acercarse a Viedma 466 en el galpón del fondo o llamar por teléfono 425 819 y ahí ya contactamos con el vendedor de la zona y demás Bien por último ¿nos recordás los horarios en que estaban? Los horarios de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde horario de corrido y los días sábados de 9 a 13 horas Bueno Gabriel la verdad que ha sido muy interesante venir conocer su empresa conocer cómo trabajan y bueno espero que del otro lado ustedes también lo hayan disfrutado muchísimo así que bueno más que nada agradecerte y bueno que siga todo bien acá en el trabajo Dale muchísimas gracias y saludos a todos